primero de nada gracias a todos por venir gracias ayer por es raro decir por invitarnos porque somos parte del 10 pero gracias por darnos la oportunidad de poder presentarlos acá creo que es el segundo año estamos inaugurando los seminarios me parece el año pasado también inauguramos nosotros por suerte ese paper ya se publicó así que esperemos que este paper se publique también bueno acá verán que este es un trabajo que nosotros hicimos empezado por equilibra en una agenda de investigación de que Martín está impulsando de identificar planes de estabilización por obvias razones pero bueno como les decía todos somos parte del 10 todos somos parte del CEDES y quiero que a Martín que hoy no puede estar porque tenía un viaje en Catamarca y cambiaron el web y no ha llegado por los tiempos no hace falta presentarlo a mí por ahí sí pero como soy parte de la casa tampoco y a Joaquín que también es parte de la casa pero como es más nuevo me parece que sí vale la pena decir algunas palabras Joaquín es egresado de acá de la UBA hizo la maestría y está haciendo el doctorado acá en la UBA y su doctorado es digamos su doctorado es sobre planes de estabilización y yo creo que es un buen ejemplo como uno puede hacer investigación académica sobre temas relevantes para la economía política del país como AFN entonces yo voy a empezar un poco en la motivación digamos de este trabajo y después le voy a dar el paso a Joaquín para que empiece a contar los resultados y lo que estuvimos trabajando Bueno entonces un poco cuál es la motivación de este trabajo y por qué hacemos este trabajo y digamos por qué estudiar planes de estabilización es un poco obvio digamos en este contexto de Argentina porque pensamos que Argentina más temprano que tarde va a tener que aplicar un plan de estabilización pues con este nivel de inflación es muy difícil que las economías crezcan digamos si uno ve digamos hay muy pocos casos que con 100% de inflación interanual digamos pueden crecer pueden tener un crecimiento sostenido en el tiempo por ahí pueden crecer un año puede haber un mínimo rebote pero 3 o 4 años consecutivos es muy difícil entonces digamos o sea por qué estudiar planes de estabilización es un poco obvio pero por qué queríamos hacer este trabajo en particular que hacemos un esfuerzo grande en construir una base de datos y es básicamente para intentar reanclar el debate en datos ¿sí? o sea no es que nosotros pensamos que con este trabajo estamos haciendo un aporte totalmente novedoso porque gran parte de lo que vamos a hacer es revisitar hechos estimados si estamos haciendo si estamos haciendo un aporte creo en la construcción de esta base de datos y de hecho creo que construimos la base de datos más grande en esta dirección en América Latina pero el objetivo es esto es anclare el debate en datos porque por ejemplo digamos y hay 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 cosas que vamos a estar charlando por ejemplo la necesidad la necesidad de tener cuentas fiscales saludables que para algunos puede ser que sea una vida para otros puede ser una herejía pero nosotros creemos que una vez que nosotros mostramos estos datos es muy difícil que después alguien pueda decir mirá no no hace falta ocuparse del déficit fiscal porque no es relevante para estabilizar creemos que eso es importante en el debate ¿por qué pongo ahí econometría con signos de pregunta? porque en este trabajo no vamos a hacer econometría en este trabajo lo que vamos a presentar es básicamente los hechos estilizados de los planes de estabilización a partir de esta base de datos que construimos ¿y por qué no hacemos econometría? primero porque nos parece que está bueno ver caso por caso dato por dato construir ver buscar hechos estilizados porque hay una realidad los planes de estabilización son endógenos si uno quisiera ver causalidad con planes de estabilización es muy difícil hacerlo con una análisis económica causal cuando un país aplica un plan de estabilización lo aplica porque es una situación complicada entonces es difícil una identificación causal y la verdad es que cada plan de estabilización se parece en algunas cosas pero en otras son totalmente distintos entonces está bueno ir a los detalles y ir conociendo un poco qué hicieron en cada cosa entonces lo que decía lo que vamos a estar haciendo es hacer este esfuerzo de base de datos para revisitar los hechos estilizados hay hechos estilizados que aparecieron en los 90 que después en nuevos papers de 2000 lo pusieron en duda entonces nosotros vamos a poder decir algunas cosas de esa cosa y sobre todo digamos vamos a hacer hechos estilizados distinguiendo entre países o entre planes de estabilización que tuvieron éxitos y planes de estabilización que fueron fracasados digamos que en general cuando uno veía los hechos estilizados de estos papers por ejemplo en Calvo, y demás se basaban más que nada en planes exitosos entonces nos parece importante estudiar también cuál es la diferencia en particular entre esos países que lograron lanzar un plan de estabilización que fueron exitosos en comparación con los que se han gastado y lo último esto lo dejo para reconocer un poco el laburo de Joaquín con mucho tiempo en los que se han gastado y también de otro becario del VIEF de Lucas Ordóñez que es se leyó una cantidad de documentos oficiales para poder distinguir si eran anécdotas cambiarias si había políticas de ingresos cuántos tienen ingresos y demás que hay un esfuerzo grande en intentar de hacer la mejor base posible de planes de estabilización para América Latina entonces ahora le doy con Joaquín que va a presentar los resultados bueno repito el agradecimiento por haberme invitado a presentar por la oportunidad de ponerle el trabajo que estamos haciendo y en particular a cada uno por venir a escucharnos este es el recorrido más o menos que vamos a hacer con esta presentación la motivación que estuvo a cargo de Gabriel y yo voy a contar cómo definimos un plan de estabilización cómo armamos la base de datos qué fue lo que construimos juntamos y cómo categorizamos justamente estos planes distinguiendo entre los éxitos y los fracasos y vamos a partir de eso a mostrar distintos hechos utilizados que nos permiten sacar conclusiones y aprendizajes sobre las dinámicas de las variables de política económica y las variables económicas y generales que conforman nuestra base por último vamos a hacer una discusión acerca del ancla y cómo la elección de un ancla no es trivial ni es libre para los asesores de política ni para los resultados del propio plan y a partir de ahí vamos a concluir este trabajo es bastante extenso así que hay varias cosas que mandé al apéndice por varias cosas si consultan hay material extra para revisar una pregunta ¿cuándo empieza y cuándo termina? es una muy buena pregunta nosotros marcamos el inicio a partir de un anuncio y no marcamos una finalización si dejamos de estudiarlo a partir de cierto momento según si es como entre nuestras categorías hay algunos que dejamos de estudiarlos al año y medio otros a los 5 años igualmente en algunos utilizados continuamos eso más tiempo para a ver cómo es el largo plazo pero en principio tomamos una ventana que corta a los 5 años de iniciar el plan que sigue como tomaron el cargo y bebé en los papers y Hamann y Pratt ¿hay programas que tardaron mucho en el un un dígito ya? ¿sí? ahora cuando cuando un poco esos no los tenemos por ciertos motivos decidimos pero ahora cuando comentar un poco más cómo los categorizamos vuelvo a dar si quedó claro en principio vamos a intentar buscar planes de estabilización como grandes programas de políticas que pongan a disposición de bajar la inflación todas las herramientas de políticas fiscales monetarias cambiarias políticas de ingresos y otras a diferencia de otra literatura no vamos a estar tomando planes que estén enfocados en resolver problemas de balanza de pagos sino específicamente de inflación entonces nos vamos a buscar en este lapso temporal que serían estos últimos 50 años y en la región de América Latina ¿por qué el lapso temporal? responde a que entendemos que si queremos sacar conclusiones que sean varias para la actualidad de la Argentina tenemos que considerar eventos ocurridos durante el lapso en que los grupos de financiamiento globales sean parecidos a los de hoy en día entendemos que en la organización financiera tienen más que ver las condiciones financieras internacionales con las que vamos a encontrar en la actualidad ¿por qué en América Latina? una primera respuesta es porque se parece más a nuestro país pero la verdad es que inicialmente hicimos hacer un trabajo mucho más amplio y ambicioso y encaramos armar una base global que en un momento se nos empezó en las manos porque comenzamos con papers que ya armamos fases de datos o mencionaban algunos planes fuimos recabando los más conocidos los que ya teníamos más estudiados y a partir de ahí ampliando con literatura sobre distintos países buscando eventos de alta inflación y eventos de desinflaciones rápidas donde poder encontrar lo que nosotros pudiéramos definir como un plan y empezamos y empezamos a ampliar desde América Latina hacia algunos países digamos de la periferia europea hacia Israel hacia Tultia después África y en un momento se nos empezó a ser demasiado voluminoso y se nos acaba un poco poder entender bien qué pasaba en cada uno de ellos y decidimos acotar en este primer trabajo a los que entendiéramos mejor y conociéramos más así que esa es la ventana del estudio vamos a estar buscando como les decía planes que busquen bajar una inflación crónica que no es tan sencillo de definir pero que vamos a operativizar quedándonos únicamente con los planes que se apliquen en países que en los dos años previos tuvieran una inflación intranual promedio mayor al 20% de este modo intentamos evitar estudiar casos en donde hubo una aceleración transitoria de la inflación que rápidamente volvió a un régimen de inflación baja con estos criterios identificamos 46 planes de estabilización que vamos a intentar categorizar en éxitos y fracasos o más específicamente en éxitos perdurables éxitos transitorios y fracasos que son como tres categorías bastante distintivas que encontramos en la base estos planes se realizan en economías que tenían problemas de todo tipo externos, fiscales cambiarios de actividad e inflaciones muy grandes tenemos varias hiperinflaciones dentro de la base así como también inflaciones moderado altas o altas voy a pasar a explicar un poco cómo hicimos la tipografía o la distinción entre un tipo de planes quizás respondo acá tu pregunta y si se va a decir la primera el primer momento que marcamos el plan es cuando se anuncia cuando arranca para después poder estudiarlo en dos cortes temporales vamos a hacer un primer corte al año y medio en temas 18 meses en donde vamos a distinguir si tuvo algún grado de éxito o si directamente fracasó en este momento vamos a evaluar primero que no se haya realizado un nuevo plan del mismo país es decir que no se haya reemplazado es algo que ocurre en muchas ocasiones pero además que la inflación haya bajado significativamente es decir la inflación interanual de temas 18 sea por lo menos un tercio menor que la de T-1 que es la del mes inmediatamente previo al lanzamiento del plan y además que esa inflación no sea alta esto en palabras es que la inflación anualizada del último cuatrimestre a que le quiero ver luego sea menor al 100% con lo que queremos sobre todo descartar o no decir que tuvo éxito un plan por ejemplo que arranca del 3000 en inflación y al momento que lo volvamos tiene 700% pero digamos una hiperinflación que se reduce significativamente pero sigue estando en una inflación alta no queremos categorizarlo como un caso de éxito en segunda inicia vamos a volver a evaluarlos en tema 60 a los 5 años de aplicado el plan para distinguir entre aquellos que no califican como fracasos entre los que quieren éxito perdurable o éxito transitorio cómo los éxitos transitorios van a ser los casos en que se haya realizado un nuevo plan que nuevamente hay muchos que si bien tienen un primer año medio oficioso empiezan a tener problemas y son reemplazados por una nueva experiencia también vamos a meter en esta categoría aquellos que no hayan seguido bajándose significativamente en la inflación es decir en este caso evaluamos el promedio del quinto año si el promedio del quinto año no es dos tercios menor que la inicial también consideramos que el éxito es transitorio y que no es perdurable y por último vamos a pretender que los éxitos perdurables tengan una inflación o menor al 20% que era el umbral que usábamos para definir inflaciones crónicas es decir que el país haya alcanzado inflación baja o alternativamente que se encuentre en un descenso monótono que haga que cuando lo evaluamos si no alcanzó el 20% sea inferior al momento en que lo evaluamos al año y medio entonces en ese caso que son los países que tardan mucho le estamos pidiendo que baje por lo menos un tercio de la inflación acá y que acá se ubique por debajo de eso por debajo de un tercio de la inicial y si no es menor que en el corte intermedio menor a ahí que eso tiene que ver con países que bajan rápidamente de hiperinflación de la cero y no pretendemos que estén por debajo de cero sino que estamos en ese orgullo en reforma y cuál es el tema de una pregunta creo que es importante el tratamiento de la política después del seguimiento que se hace como distinguirse entre no se realizó un nuevo plan y se hizo jardinería fina durante años viene una cuota de arbitrariedad porque el límite es fin hay quienes dicen que por ejemplo Israel hizo nuevos planes después del plan que nosotros podemos decir hizo mantenimiento de la bolsa y todo si nosotros entendemos que un nuevo plan es un nuevo anuncio con un nuevo formato de política donde vuelven a intentar sangranas expiativas con cambios significativos de que angla se usa y demás en general no vemos en los planes que consideramos exitosos y moviendo pequeñas cositas de esto nos quedamos en el mismo conjunto de planes dentro de los verdes digamos que son los que habríamos esperado de antemano que estuvieran ahí entonces la gran mayoría de los que quedan acá no nos generan muchas dudas respecto a si considerarlos o no ese monstruo más o menos pero no sé si específicamente en nuestra base en donde tenemos por ejemplo Israel tengamos eso en general no tuvimos en ningún momento digamos o sea como definimos los planes de estabilización pues mucha lectura de bibliografía de documentos y demás y tenía que ser algo que uno diga este es un plan que se reconoce y demás en general no tuvimos ningún problema en el medio de los planes nos quedan como exitosos decir uy acá hubo un plan en el medio que por ahí tendríamos que categorizarlo según nuestros criterios como éxito transitorio y no como éxito perdurable por lo general no pasó eso la convertibilidad no tuvo ningún plan en el medio o algo sustancial en el medio que uno diga esto se va a cambiar digamos y con eso en la mayoría de los 12 casos que tenemos perdurables nos tenemos mucho problema de nos quedaron los sospechosos hoy siempre en la distinta teoría menos los fracasos que no los sospechábamos pues hay mucho más de lo que se sucede con con digamos por ahí a mí me resulta muy muy explicativa este gráfico ahora explico bien qué es la línea qué es el área sombreada y cómo lo estamos armando pero tenemos dinámicas muy distintivas entre aquellos que no logran bajar la inflación los que la bajan y la mantienen baja en toda la ventana de análisis y los que la bajan la mantienen un tiempo abajo y se disparan entonces que sean tan delimitadas que no se pisen digamos las bandas de confianza y que quede tan abajo acá nos da cierta tranquilidad además del repaso caso por caso de que no tenemos tantos problemas de identificación esto nos quedó de acuerdo a lo esperar acá lo que estamos mostrando y lo despido en detalle porque vamos a tener muchos gráficos en este tiro es en líneas digamos las medianas de cada grupo para cada variable en este caso la inflación interanual tenemos la mediana para cada mes de todo el conjunto de 26 casos que fracasan desde un año y medio antes del comienzo del plan acá marco el plan hasta 5 años después y en el área sombreada algo que usamos a modo de banda de confianza que es el percentil 25 de la variable parte conjunto de planes y el percentil 75 entonces dentro del área roja está la mitad de casos que fracasan con la mediana marcada como líneas y lo mismo para los otros dos conjuntos los rojos los cortamos al año y medio porque dejamos de evaluarlos y porque mayormente tienen otro plan entonces se contaminaría con la superposación del plan los amarillos y los verdes los seguimos evaluando hasta el año y medio que es hasta los 5 años que es donde decidimos poner el corte que podría verse largo el área sombrada de los verdes es tan grande porque tiene varios casos de hiperinflación pero en líneas generales encontramos lo esperado que es que parten de inflaciones altas bajan y no retornan mientras que los amarillos los éxitos transitorios logran bajar la inflación pero después retornan teniendo incluso hiperinflaciones de algunos de ellos dentro del gran encano 5 años un primer hallazgo en torno a esto es que la tasa de éxito baja que es algo que en algún sentido nos sorprendió o nos querábamos en Gracias. Pero creemos que no nos contamina en estos dos en donde vamos a estar cuidando mayormente diabetes. Y además, el mayor problema es si incluir o no casos que se repiten que están cerca en el tiempo a otros casos que fracasan. Por ejemplo, la seguidilla de planes que hay en el 88 y 89 o que hay entre el 82 y el 85 en Bolivia. Excluir a algunos de ellos no nos cambia en línea general la dinámica de esta porque están muy pegados. Es como repetir a los campeones de los presidenciales. La tasa de fracasos, como decía, es elevada. La tasa de éxito es chica. Es un poquito más chica que en el resto de papers que hacen bases de datos de testigo. Después de unos retículos que tienen 46 planes están el de Vega que tiene 30 y el de Eisen que tiene 24 encuentran tasas de éxito muy poco mayores o parecidas. Nosotros encontramos que hay muchos países que fracasan. Bueno, primera conclusión o primera extracción que hacemos del análisis nosotros en la base de datos incluimos unas 16 variables y vamos a estar mostrando en algunas de ellas qué pasa con la teoría de los planes. Este es el tipo de cambio nominal más específicamente la evolución interanual del tipo de cambio nominal y lo que encontramos es muy de la mano de la inflación que hay un descenso grupo de la nominalidad en los casos de éxito perdurable y que se mantiene en el tiempo en toda la ventana de análisis. Esto en muchos casos es porque los países controlan directamente el tipo de cambio nominal y lo usan como ancla. En otros casos no lo hacen directamente pero inciden sobre él a través de otras herramientas y la nominalidad de las economías visto también desde la evolución de la cantidad de dinero se mantiene más bien acotada y mucho más chica que al inicio. Los casos de éxito transitorio en cambio suelen estar vinculados a anclajes directamente cambiarios donde se fija el tipo de cambio cae la variación interanual a cero y esto no se logra mantener en el tiempo. Encontramos que entre el año y medio del lanzamiento y los tres años suelen sufrir una disparada del tipo de cambio o un salto en el ritmo de subas que entendemos que está vinculado con por qué termina la experiencia y por qué se acelera nuevamente la inflación. Los casos de fracasos en cambio tienen un lapso muy corto en el que logran controlar la dinámica nominal del tipo de cambio así como de la inflación y en general en no más de seis meses tienen aceleraciones tanto de la tasa de inflación como de la tasa de depreciación interna y termina la experiencia. De la mano de esto y muy alineado a lo que se ha encontrado en la historia de previa los planes de normalización suelen producir una apreciación del tipo de cambio real. Acá estamos marcando la evolución del tipo de cambio real respecto al momento de partida del plan. Entonces están todos indexados a cero en el momento de arranque y vemos que los casos de éxito perdurable rápidamente aprecian cerca de 20 puntos y mantienen en torno a ese nivel el tipo de cambio real por precios que siguen creciendo residualmente después de que cayó muy fuerte la depreciación interanual. En los casos de éxito transitorio lo que encontramos es un desempeño muy parecido en el primer año y medio y a partir de ahí una suba que es lo que los saca de la experiencia de estabilización y en líneas generales concluye la experiencia y acelera nuevamente la inflación. La suba del tipo de cambio real que se da con posterioridad a que termine esta experiencia lo lleva incluso a tipos de cambio real más altos que al inicio de la experiencia. Es decir sufren crisis cambiarias que los dejan peor que como habían arrancado en el caso de los fracasos la heterogeneidad es más grande en mediana hay una apreciación en el primer semestre pero la pueden sostener durante mucho menos tiempo y en algunos casos ni siquiera eso y terminan también depreciando. Pero ahí los exitosos después recuperás después del mes 30 recuperan. Esto no es interanual sino siempre respecto al inicio entonces bueno termina acá es 20% más apreciado de momento inicial recupera digamos de 25 a 20 o de 25 a 18 este lapso donde se agranda la misma se lo genera tiene que ver con dos casos que tienen en particular altos cambiarios que no los sacan del del régimen infusionario es el plan real y la tablita del 78 de Chile Chile entre paréntesis no porque eres un fenómeno particular pero no hay idea de cada en algunos casos entonces no entran este gráfico pero es algo que se está más adelante. Acá estamos mostrando las cuentas externas del lado izquierdo el resultado de cuenta corriente y del lado derecho el saldo de balanza comercial ambos son la suma móvil de los últimos cuatro trimestres como porcentaje del PBI para eliminar un gen de estacionalidad lo que encontramos es de la mano de vuelta de la literatura previa y muy vinculado a la apreciación cambiaria hay un deterioro de las cuentas externas en los casos exitosos también lo hay en los casos de éxito transitorio de hecho acá podemos ver que se mueven bastante acompasados y de forma paralela digamos si los planes de éxito perdurable van de más dos del PBI a menos cuatro son seis puntos de deterioro y los éxitos transitorios van de cero a menos seis entonces el deterioro es parecido partiendo de niveles diferentes nosotros entendemos que partir de un nivel más alto más robusto con un incluso mayor de dólares en la cuenta corriente permite que haya un deterioro asociado a la apreciación cambiaria que pueda ser percibido como sostenible por parte de quienes no financian y que sea más duradero en el tiempo que los casos que se van a déficits que no pueden financiar y que además más o menos en el periodo en que nosotros encontramos que tienen crisis cambiarias es decir entre el año y medio y los tres años retornan a valores más cercanos al equilibrio digamos creemos que esto es el mismo complemento de crisis cambiaria que veíamos en las otras variables lo mismo se ve acá y de forma interesante o llamativa encontramos que los fracasos digamos están ordenados como inesperable el fracaso tiene más déficit en ambas variables que el transitorio y el transitorio que el perdurable pero lo que es llamativo es que el fracaso va hacia mejorar sus cuentas externas es decir aplica un plan de estabilización en simultáneo a un ajuste externo que no le resuelve el problema inflacionario pero si lo deja en condiciones más cercanas al arranque de un plan exitoso que de hecho muchas veces está encadenado como preguntabas vos porque después de la experiencia del fracaso viene algún éxito transitorio en el primer gráfico es el único en el que vos tenés diferencias significativas que de algún modo el sector privado interpreta que el gobierno reafirma el compromiso con la estabilización si yo lo escucho en serio como lo planteabas y eso en estas variables es bastante notorio o es quizás el gráfico donde más separadas están las bandas de confianza y vemos que balance primario alterado balance financiero alterado hay una corrección una linealización por el tema de que cada plan se aplica en un mes distinto pero no es muy diferente si tomo los datos calendarios los éxitos perdurales parten de balances primarios y financieros mejores a los transitorios y los transitorios a los fracasos acá sí por ahí se puede sacar la conclusión parecida a la conclusión ahora ahí el problema de rojo no parece ser tanto que no continuaste ajustando sino que era demasiado el déficit no pudiste ajustarlo porque vas casi a una velocidad de verde de hecho notamos algo de esto mismo de que después de la implementación del plan se acerca más hacia las condiciones iniciales de imperdurable no sabemos si por un intento deliberado de realizar un ajuste o porque se queda sin financiamiento de temas caóticos porque son los peores de los desempeños son los peores de los desempeños déjame acotar algo con el anterior que decía Juan Carlos y lo que también pregunta él en algún punto digamos lo que se ve es mirar vos sabés que la dinámica va a ser de una obsesión del tipo de cambio real y si esa percepción empezás con un déficit de cuenta corriente muy grande te va a durar poco tiempo rápidamente vas a asistir a un déficit de cuenta corriente que puede ser percibido como insostenible o que necesitas conseguir el financiamiento internacional suficiente que te crea que de alguna forma en algún momento lo vas a poder repagar ¿no? digamos entonces hay como un punto claro de digamos están los dos puntos es la condición inicial en la que uno parte que puede ser porque hiciste el ajuste vos deliberadamente o porque tuviste una crisis y terminaste ahí digamos o sea mira las dos cosas y la dinámica que tiene después que están las dos relacionadas pues si bueno si parto acá y voy a bajar tanto por ciento bueno mejor partir de más arriba con el tema fiscal pasa un poco lo mismo digamos no importa solo la trayectoria sino que es el nivel inicial ¿no? y además piénsalo digamos hay muchos casos verdes que son fijación del tipo de cambio digamos fijación del tipo de cambio y si mantienes un déficit grande y lo estás financiando monetariamente pues no tienes acceso todavía a los mercados internacionales va a terminar mal digamos o sea en algún momento termina mal entonces si vos empezás en un lugar donde ya hayas hecho el ajuste fiscal tenés más chance incluso de decir voy a mantener es más probable que puedas mantener la precisación del tipo de cambio real vas a poder fijar el tipo de cambio nominal en el tiempo digamos entonces hay un tema de nivel inicial de las dos variables que es importante a veces hay diferencia en los últimos claros en el año en el financiero no en el primario en el primario también ah sí ¿teís de acá? sí empieza en el cero casi digamos o sea esto igual es mediana después tenés algunos casos distintos esta mediana arranca en cero porque tenemos seis casos de superávit seis de déficit en temas uno tenemos once de superávit y uno de déficit y ese déficit hizo un ajuste de más de 10 puntos entonces esta vez de lo más es muy importante que tengan las cuentas fiscales más o menos equilibradas esto también acá tenemos algunos contraejemplos más en donde encontramos particularidades de por qué pudieron sostenerlo a pesar de partir de más abajo una cosita más de la anterior de acá cierto los dos gráficos previos la cuenta corriente como porcentaje del PBI y el balance primario como porcentaje del PBI y vemos que acá estoy poniendo los cortes en déficits de uno y medio todos los países que tienen superávit gemelos digamos o menos déficit gemelos que un punto y medio del producto suelen ser exitosos está en contraejemplo como decíamos ponerlos un país que tiene superávit primario o equilibrio primario y superávit de cuenta corriente y no bajar inflación que es México que después aplica el plan del 87 y ahí sí la baja pero vemos como esta concentración es muy importante y tenemos dentro de los seis países que están por debajo del equilibrio de cuenta corriente pero dentro de los países que no alcanzan el equilibrio de cuenta corriente lo que encontramos es que la mitad de ellos eran países muy chicos que obtienen préstamos muy grandes de instituciones bilaterales o multilaterales tenemos Bolivia Nicaragua y Costa Rica en el momento de implementar el plan ninguno tiene un tamaño mayor al 6% de Argentina o sea eran países realmente pequeños que con poco dinero en términos internacionales logran estabilizar una cuenta corriente muy muy deficitaria en algunos casos de 15 o 20 puntos del PBI pero reciben préstamos acordes a ese desequilibrio entonces podemos entender por qué no tienen una crisis cambiar inmediatamente después de lanzar el plan porque se lo está financiando una inclusión multilateral quizás de forma análoga al caso de Israel que si bien no lo tenemos en la base sabemos que ha recibido mucho financiamiento de Estado los otros no son estos tres casos particulares lo que encontramos es que y voy a ligar esto un rato con la prisión de reservas eligen no comprometer el tipo de cambio nominal porque saben que es mucho más difícil mantener una fijación cambiaria extrema si no tienen cuentas externas superavitarias y o serán suficientes perdón ¿cuál es el descarriado que está allá que tiene un déficit fiscal de menos siete puntos de la PBI o algo así si 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 no si 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 más tres que están consiguiendo finanzas es decir Nicaragua Bolivia o Costa Rica los otros tres que son hay dos que no comprometen el tipo de cambio que son Dominicana y Perú estamos en el 90 y después tenemos el caso más díscolo de Chile que igual creo que no es ese pero que lo que tiene es financiamiento de mercado es el único que parte con déficit de cuenta corriente y en vez de financiarlo con alguna institución lo financia con sus bancos financiamiento de mercado lo que hace es el mayor de los ajustes fiscales en algún sentido para compensar y aún así es el que más pronto tiene una crisis de todos los países que tienen éxito y una crisis en algún punto los financias en el cuadrante bonito digamos o tienen mucho financiamiento internacional de organismos que le ponen plata o utilizan una venta monetaria y hacen los ajustes en medio del lanzamiento del plan digamos en general digamos es como que si te evaluas en el momento del lanzamiento del plan probablemente tener una aceleración transitoria de la inflación pero bueno lo que les queda digamos y también el perfil temporal y a la cuestión financiera internacional que decía Gaby acá estamos graficando todos los planes a lo largo del tiempo y en el otro eje la tasa de interés de los fondos federales estadounidenses como proxy de cual es la liquidez internacional y lo que encontramos es hay muchos planes concentrados fines de los 80 y principios de los 90 cuando era mayor la inflación en la región y que hay un cambio muy grande en la tasa de éxito a partir del plan Brady en donde empieza a haber un montón de planes que logran conseguir financiamiento internacional tener deudas públicas más livianas y reestructuradas de forma más amigable y eso les es muy beneficioso para poder bajar la inflación y lo que vemos después es una calidad en la cantidad de planes porque hay menos países que necesiten el tanto van a los humanos no son naciones bueno tenemos el cuadrante no hay venimos hablando de lo importante es conseguir las condiciones previas para lanzar el plan en términos tanto de ajuste externo como ajuste fiscal lo que no dijimos hasta ahora es que estas dos variables suelen ser recesivas tanto subir el tipo de cambio para reducir el déficit externo como ajustar las finanzas públicas para conseguir el equilibrio con superávit primario suelen tener impactos en la dinámica del PBI y eso es lo que miramos en este cuadro en un lapso mayor de tiempo que el que miramos en el resto de ventanas y ahora no estamos mirando el año y medio previo sino los cinco años anteriores lo que buscamos es cuál es el pico cíclico de actividad previo mirando el PBI trimestral y cuál es el valle siguiente encontramos que los países solamente entre los éxitos perdurables digo solo entre los que logran las condiciones y estabilizan vienen de crisis muy importantes crisis que en promedio son de 10 puntos del PBI que en medianas son de 7 puntos y que están asociados es decir la cuenta corriente y el resultado fiscal entre el momento en que inicia esa crisis y el momento en que se lanza el plan más o menos dos trimestres tienen una contracción de en promedio 6 puntos y medio o en mediana entre 4 y 5 esto no podemos asignarle causalidad porque no sabemos si esto es el costo del ajuste o el costo de no estar estabilizado porque son países que tienen un montón de problemas en simultáneo muchos están en implementación en impulsiones muy altas y eso les impide crecer entonces es difícil decir si tienen esta caída de la actividad porque estaban en hiperinflación o en inversión muy alta o si tienen esta caída de la actividad porque están haciendo los deberes y el ajuste que requieren para después estabilizar pero lo que vemos es que concurrentemente ocurren esas cosas se da el ajuste y se da una caída muy importante de la actividad el ajuste el ajuste externo y el ajuste fiscal es cuántos puntos porcentuales cambiaste tu déficit fiscal y cuántos puntos porcentuales cambiaste tu déficit fiscal o sea tenías un déficit fiscal es 6,5% vas a tercero digamos ¿el fiscal es el primario? el primario igual el financiero también te ha digamos te ha parecido es importante perdón es importante eso o sea digo uno no sabe digamos cortísimos esa cuenta básicamente por este gráfico o sea este gráfico te muestra cuánto creces después pero si uno lo muestra así es decir bueno la solución es lanzar un plan exitoso es la solución similar que la hacemos pero al margen de eso es decir ojo que nosotros estamos diciendo dos cosas feas es tener un tipo de cambio lo suficientemente alto para tener un superávit cuenta corriente tenés tener unas cuentas fiscales ordenadas esas dos cosas digamos también todos nos gustaría que las tengamos sin costos y es difícil digamos saber cuál es el costo es difícil en estos países que eran situaciones muy problemáticas sin quilombo digamos a ver causalidad pero si lo que debemos es decir en el momento que las que las cuentas fiscales y las cuentas externas se acomodaron la economía cayó o la economía se cayó y las cuentas externas se acomodaron puede ser cualquiera de las dos o sea tenés una crisis hiperinflacionaria y se te acomodan algunas variables como cuenta corriente y por ahí déficit fiscal dependiendo de Olivera Trans y otros aspectos mediante pero es importante como hacer el warning digamos es decir ojo el momento previo la tarea previa que hay que hacer no es trivial y bueno yo mucho a la izquierda del cielo bueno más allá de digamos el costo previo por ahí un poco más largo en el tiempo lo que encontramos como decías por verlos es que ya hay planes creciendo en este momento también hay mucha heterogeneidad y se suelapan mucho las tres bandas de confianza con lo cual no nos da para decir que venir creciendo de antes mejor o no la chance de estabilizar si vemos con más nitidez que el plan que estabiliza a partir de ese momento mantiene un crecimiento bastante elevado esto da 4% anualizado en todo el lapso que se vea tan sostenido también tiene el tema de que alguno en algún momento cae pero desacompasado del resto entonces si hay alguna caída de la actividad momentánea no se debería reflejar en la mediana pero si es bastante ilustrativa la diferencia con los éxitos transitorios que arrancan creciendo parecido y que al momento en el que nosotros identificamos que tienen una crisis cambiaria revierten y terminan 5 años después con igual PBI total y con seguramente menos PBI per cápita los fracasos nunca despegan y como veíamos antes probablemente estén en simultáneo a la aplicación del plan haciendo el ajuste fiscal y externo entonces en ningún momento logran expandirse y a pesar de crecer digamos encontramos que muchos de los éxitos tanto perdurables como transitorios terminan en crisis cambiarias es un poco lo que tenía en mente cuando comentabas antes lo que es muy notorio esto es con la base de crisis cambiarias de la avenida Valencia los éxitos perdurables que tienen una crisis cambiaria y los éxitos transitorios que tienen una crisis cambiaria la tasa de planes transitorios con crisis cambiaria es mayor a la tasa de planes con éxito perdurable en crisis cambiaria pero más allá de eso estas crisis suceden en promedio más de 8 años después de la implementación del plan mientras que estas suceden entre año y medio y 3 después es la aplicación entonces la lectura que nosotros deseamos es justamente que estos países reciben un shock o fallan en su proceso de estabilización antes de haber consolidado los mecanismos que los anclaban a una inflación baja mientras que estos cuando tienen una ruptura del esquema cambiario que habían establecido aceleran su inflación pero logran retornar con más facilidad a una inflación baja porque habían cambiado ciertos mecanismos y comportamientos del cambio digo anécdota pero ahí tenés Chile 78 bastante la crisis la crisis del 82 fue violenta y la tasa de inflación a fines de la década estaba en 40% o sea en verde y le queda un poco grande fue motivo de discusión en ese caso porque el verde queda grande calza en las categorías cambiando el algoritmo de distintos modos porque mantiene durante muchos años esa inflación por debajo de los centrales que estuvimos estableciendo pero después el gobierno está fundando si se quiere parte de Chile es el que menos calza con la historia de las condiciones iniciales antes y a partir de ahí es un plazo si hizo un ajuste fiscal muy grande pero el ajuste externo no lo hizo y terminó con esa pero bueno si partía de una inflación muchísimo más grande digamos de impedir la inflación terminar en 40 dámelo pero si después de hecho lanzó un nuevo plan digamos con la inflación y esos planes el inflación de Chile el de Colombia y el proceso un poco más ad hoc de Maraguay no los consideramos planes porque no había anuncio ni había momento de fecharlo ni había nos quedaba muy muy por fuera de cómo estimamos los planes pero eso es un dicho interesante precisamente por contraste vos decís acá yo tengo uno uno tiende a concentrarse en el impacto del anuncio ahora estos son casos donde precisamente lo que ves es un proceso gradual y sostenido por así decir ¿no? nosotros aplicamos por curiosidad el algoritmo digamos esos casos y en Colombia no había descenso en el primer año y medio con lo cual nos quedaba en fracaso que no nos gustaba y Chile según cómo lo fecháramos se perdía de la base por no tener dos años consecutivos de intervención arriba del año porque en el momento en que en el momento en que hacen como lo más cercano a lo que nos pareció que podía ser considerado un anuncio ya estaban abajo de 20 con Paraguay nos pasaba algo parecido entonces nos pareció que como bicho distinto era raro de calzar dentro de la misma categorización como síntesis general de lo que venimos diciendo hasta ahora para después pasar a un tópico particular que es el tema del ángel nosotros creemos que en línea general lo que está pasando en estos planes es directa o indirectamente se utiliza el tipo de cambio o anclándolo fijándolo o comprometiendo su evolución nominal para anclar el precio de los transables como los no transables y los salarios tienen cierta persistencia y continúan aumentando después de que los transables se mantienen más quietos hay una inflación residual que viene de la mano de apreciación cambiaria muy notoria y intuimos no tenemos el dato específico pero tenemos el cryo muy fuerte de que esto viene de la mano de un aumento de salario real estas dos cosas junto con la reaparición del crédito bancario que lo teníamos visto en tantos la caída del impuesto inflacionario que también lo podemos medir y dos cosas que no podemos medir pero también intuimos que es la disminución de los costos transaccionales generada la inflación y el aumento de la productividad por tener una mayor estabilidad elevan la actividad económica este aumento de la demanda interna que lo vemos también en consumo e inversión que crecen todavía más el producto junto con la aplicación cambiaria dan como contracara un salto muy importante de las importaciones que se ve tanto en los casos de éxito perdonables como en transitorios y estas dos cuestiones dan como resultado un deterioro importante del resultado de la actividad este deterioro tiene más margen para suceder cuando se parte de un resultado inicial más subagitario o menos necesitario a la vez que mejores resultados fiscales evitan las presiones monetarias sobre el tipo de cambio y también evitan poner demasiada presión de demanda sobre no transables que apreciaría todavía más el tipo de cambio real todo esto lleva a las inflaciones y también es un poco el origen de muchas de las crisis cambiarias que se ven después cuya ocurrencia no puede descartarse y por la cual hay que prestar atención a que el plan sea lo suficientemente robusto y resiliente como para bancarse por lo menos shocks pequeños es imposible pensar en que haya planes que aguanten cualquier tipo de shocks externos pero mientras más resiliente sea más puede digamos cambiar shocks más chicos la dinámica es muy parecida al ciclo de frente o sea es un poco la historia de atrás dicho esto pasamos a la cuestión del ancla que es de las que más se indagaron en la literatura previa de pequeñísima introducción una consulta de yo primero lo dije que distinguen muy claramente las dinámicas de los planes que toman específicamente el tipo de cambio como herramienta de la estabilización versus aquellos que toman la base monetaria encuentran dinámicas muy diferenciales respecto a la actividad a las cuentas externas y otros pero dinámicas que después fueron cuestionadas o encuentran ellos utilizados que fueron cuestionados desde este año que se estuvieron desde este año en el año en el año en adelante que identifican distintos las estabilizaciones y amplían de algún modo el conjunto de los planes que no son cambiarios para añadir otro tipo de planes no cambiarios pero más híbridos o mixtos en donde según encuentran ellos no hay dinámicas diferenciales respecto a los cambiarios nosotros tomamos esta definición de planes cambiarios versus otros planes e intentamos replicar algunas de las dinámicas que se habían escrito previamente para entender qué de lo dicho encontramos en nuestra base y qué no en primer lugar encontramos que la mayoría de las estabilizaciones son efectivamente cambiarias dentro de este grupo estamos metiendo tipo de cambio fijo está la generalización de Ecuador hay bandas cambiarias que no hay efectivos distintas maneras en que las autoridades comprometen específicamente la evolución son el tipo de cambio nominal en el otro conjunto de planes hay planes claramente monetarios y otros que son un poco más híbridos o diferentes pero que no comprometen el tipo de cambio nominal lo que vemos es que si bien hay digamos la tasa de éxito como decíamos al principio es baja es parecida entre ambos tipos de planes sobre todo si nos quedamos con los éxitos perdurables no hay grandes distinciones en principio y sin controlar por otras cuestiones de este plan lleva el éxito y el otro no o viceversa sin embargo si ampliamos un poco el foco y contemplamos también los éxitos transitorios podemos decir que es más probable llegar a algún tipo de éxito fijando el tipo de cambio y si bien esto no es lo más deseable desde el punto de vista de querer indagar cómo hacer para que Argentina no tenga inflación de forma perdurable creemos que existen incentivos para intentar hacer un plan que ancle por lo menos por un tiempo la inflación y que genere por lo menos por un tiempo un crecimiento de la actividad entonces nos parece que es posible que sea deseable o preferible por parte de los asesoros de política intentar anclar el tipo de cambio e intentar conseguir algún tipo de éxito el que sea aunque sea temporario por ahí antes que elegir un anclaje que no garantice tanto esto en este caso el problema es que la elección del ancla es endógena a un montón de cosas y no estamos controlando por todas esas cosas en el simultáneo ahora voy a mostrar un par de controles pero en principio lo que lo que quería resaltar con este es si vos querés que la inflación baje a como de lugar pronto y que te dé aunque sea un ciclo de bajar la inflación de mejora de la actividad y después vemos es algo que hay algún paper que define o podría asociarse postergar oportunísticamente una devaluación fijás el tipo de cambio y después vemos si caigo acá o caigo acá en cambio este tiene más casos o tiene la misma tasa de éxito perdurable pero tiene mucho riesgo de caer acá de que sea un fracaso pronto un fracaso dentro de las primeras seis meses entonces podés querer evitar caer en esta bolsa igualmente pocos casos son el monetario de manual como el y además muchos se abandonan muy pronto y tenemos pocos datos pero digo dentro de estos otros anclajes como digo fracasos en otros anclajes está por ejemplo el plan color bastante monetario con un montón de condimentos pero si hay mucho para cumplir con los cinco esto quedarían ocho minutos la discusión está muy viva y queda material voy a esto que es un poco en respuesta a lo que decía Juan Carlos de las condiciones iniciales de reservas no solo por ahí no sé si te entendí bien pero distinto a lo que propusiste lo que encontramos es que los que eligen el ancla cambiar los que pueden eligen el ancla cambiar los que tienen mejores condiciones iniciales siempre que tengan la posibilidad en términos siempre que tengan reservas y que tengan un saldo comercial positivo prefieren usar el ancla cambiario tenemos un gráfico parecido en donde en lugar de reservas ponemos el balance fiscal y no cambia mucho la historia dentro de lo posible pareciera que la preferencia revelada de los gobiernos es elegir el ancla cambiario cuando cuando tenés déficit fiscal no tenés reservas y tenés el visite externo tampoco te vas a jugar con un ancla cambiaria que no vayan a poder sostener durante el tiempo entonces solo los éxitos perdurables divididos por ancla la apreciación del tipo de cambio la apreciación la está indexado a cero en el momento de inicio los planes que eligen el ancla monetaria o el ancla no cambiaria devalúan en simultáneo la implementación del plan entonces devaluar y fijar en simultáneo es más complejo y más bien devalúan y contraen monetariamente o devalúan y suben la tasa o alguna combinación de ese estilo a medida que vamos haciendo más cortes se va chicando la muestra también pero estos casos muestran un comportamiento de devaluación en simultáneo a la implementación del plan al anuncio y una apreciación posterior menor los planes que tienen un ancla cambiaria muestran una apreciación real mayor más bien del 30 y también un deterioro mayor de las cuentas externas y ya último de lo del ancla en donde tenemos quizás más dudas que de certezas es la hipótesis de recesión ahora versus recesión después si típicamente se decía que la línea azul debería caer en el momento de la implementación crecer después y la línea gris debería crecer en la implementación y después tener una crisis lo que encontramos acá es que con una frecuencia mayor como fue estudiado previamente en donde se miraba anual estos planes hay varios que coinciden en septiembre con lo cual si miráramos datos anuales este año la actividad cae pero cae por la implementación del plan o viene cayendo los trimestres previos no nos queda tan claro y hay tendencias previas notoriamente no paralelas entonces nos cuesta discernir dinámicas sobre las acciones y lo que decía Gaby los cambiarios vienen creciendo muy fuerte esto crece como 10% en un año o en un año y medio y acá no hay una ruptura de la tendencia y acá sí porque pasan de caer a crecer entonces nos parece que en la endogeneidad de la elección del ancla y en no poder decir causalmente y con claridad si la implementación revierte la caída de los monetarios o la genera en este trimestre es difícil concluir sobre si hay recesión ahora o algún tipo de elección de ese estilo o si más bien hay un montón de endogeneidades políticas y económicas para elegir el ancla que terminan claramente esta dinámica y que no tenemos tan claro cómo afecta en la actividad económica como conclusión así ya más general lanzar un plan es garantía de éxito la tasa de fracaso es muy alta y la perdurabilidad depende del diseño tanto en condiciones específicas y que intentamos indagar y parte de lo fino del plan que miramos mucho de políticas de ingresos de qué se implementaba más específicamente cómo dé qué ancla elige y cómo administra el oficial y lo externo cómo dé fortuna en términos de tener condiciones financieras internacionales que no sean muy graves no sufrió sequías guerras saltos de los términos de intercambio y demás existen costos por obtener las condiciones iniciales óptimas para estabilizar pero la estabilización reditúa y es expansiva y es expansiva también en términos de inversión y consumo el diseño del plan no es trivial como ya se había firmado en otras papers pero sí es endógeno y entonces no es una elección que esté por completo en manos de los señores de política sino que depende de un montón de cuestiones políticas económicas que no siempre puedo traer para ver un cachito el impacto del programa sobre el nivel de actividad ¿sería útil parametrizar con el tamaño de la inflación o sea yo diría la revolución exacto cuanto más lejos estás cuanto más extremos en la inflación más perturbada está la economía de México más desorganización previa a TNES lo que es eso cuando se ha estado en varios planes también mal y lo que queremos hacer a continuación es poder cruzar de a más de dos variables a la vez y hacer algunas terminaciones con más progútesis con interpretaciones causales similares o testear estas cosas digamos de forma más muy bien gracias bueno gracias gracias Gracias.